Y eso es lo que me está pasando Estoy nervioso, tengo miedo Necesito un consejo Tranquilo, escúchame Vive con él, amarlo a él, que es tu estrella Cuídalo a él porque no es solo de ella Vive con él, amarlo a él, que es tu estrella Cuídalo a él Vive con él, amarlo a él, que es tu estrella Cuídalo a él porque no es solo de ella Vive con él, amarlo a él, que es tu estrella Cuídalo a él Hace cierto tiempo lo veías como un juego Hoy las cosas cambiaron y te domina el ego Tienes que aceptar que es tu sangre Y no huir como un cobarde Aunque seas joven lo debes de aceptar Si se cometió el error, te debes contentar Una vida diferente vas a comenzar Un hijo es una bendición, una creación celestial Cuídalo a él, que es tu estrella 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 Que será de la madre y su hijo Pero algún día él pagará los daños No va a poder cantarle su cumpleaños Ni tomarlo entre sus brazos para mirarlo Ni escuchar decir de él papá te amo mejor Vive con él la mano a él que es tu estrella Cuídalo a él porque no es solo de ella Vive con él la mano a él que es tu estrella Cuídalo a él, oh Vive con él la mano a él que es tu estrella Cuídalo a él porque no es solo de ella Vive con él la mano a él que es tu estrella Cuídalo a él, oh El mundo da vueltas y no se detiene Algún día el niño verá que solo madre tiene Tal vez lo diga, tal vez no o quedará en suspenso Pero él dirá esto en silencio Padre, ¿dónde estás? Ven que quiero verte Padre, ¿dónde estás? Quiero conocerte Si hay años no ieri, que no la veo en leer No, esto es lo que no da Leadership Cuando trae un asturado, no es solo de ella Quiero ver, ¿dónde estás? choir, ¿dónde estás? Morales